hola hola mis queridas salmitas de luz bienvenidos salmitas al vídeo el día de hoy amores perdón que no les había podido sacar vídeo pero tenía una gripe tremenda de hecho todavía estoy como con gripe si sienten que toso tantito me ahogo tantito es porque todavía estoy ahí con mi gripe pero bueno no quería dejarles de sacar vídeo en cuanto a los 72 estados energéticos que uno tiene que dominar en un proceso de llama gemela vamos para el estado energético número 41 y acá se trabaja este estado energético es la autoestima al mitas autoestima dura y pura tenemos que trabajar mucho en nuestra autoestima porque si nosotros tenemos una buena autoestima esto nos abre a conectarnos más con nuestra sabiduría interior nuestra intuición y la verdad es que venimos arrastrando muchos problemas de autoestima de vidas pasadas y tenemos que resolverlo entonces la verdad es que somos personas que nos acostumbramos mucho a dejar todo en las manos de dios está bien claro que sí es nuestro padre es nuestro partner nuestro socio es nuestro todo ajá pero no podemos dejarle todo a él tenemos que ayudar tenemos que poner de nuestra parte ayudarle a también a hacer nuestro trabajo y no a responsabilizarlo él de absolutamente todo entonces tenemos que aprender a fortalecer nuestra autoestima ajá a aceptarnos más al mitas a respetarnos más a estimarnos más ajá porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir hacia el siguiente paso de una manera más correcta cuando uno tiene muy buena autoestima uno tiene su energía como tan limpia háganse cuenta que la autoestima es como cuando uno tiene una casa y la casa está sucia y empolvada y no mejor dicho que es orden de casa háganse de cuenta que la autoestima en nuestro en nuestro templo que es nuestro cuerpo es eso y cuando uno cuando uno ve una casa sucia empolvada no mejor dicho que eso hay que barrer trapear sacudir mejor dicho hacer de todo para que esa casa quede limpia con la autoestima cuando uno ya limpia cuando uno ya limpia cuando uno ya limpia esa casa queda reluciente queda bonita queda diferente con la autoestima es lo mismo cuando uno aprende a trabajar en la autoestima la energía se limpia se limpia se limpia se limpia se limpia es como que uno se siente bien más liviano y la energía está tan limpia que alcanzas a tu intuición se conecta tanto contigo que alcanzas a escuchar muy bien la voz de tus guías si no digamos que en este punto no tienes desarrollado al 100 un don pero digamos que si alcanzas a entender un poco más a tus guías como que háganse de cuenta que tus guías te pone un vídeo y punto inmediatamente captas que ese vídeo es para ti que ese mensaje es para ti que viste algo en facebook y eso era para ti que saliste a la calle y viste una una publicidad y ese mensaje era para ti o viste unas placas de un auto números simbología numerología y eso era para ti entonces como que las captas más fácil ajá y lo que pasa que eso nos ayuda a librarnos de personas falsas personas mentirosas y personas que tienen una lengua muy 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 falsa entonces porque es como que te aprendes a conectar por primera vez contigo misma es la primera conexión que tienes contigo misma y esa con ese es el primer paso para abrirse una conexión mayor con dios con guías con ángeles ajá cuando tú elevas tu autoestima es como que inmediatamente háganse de cuenta que inmediatamente ustedes son envueltos como en una como en una energía de protección contra las mentiras ustedes como que su energía está tan limpia que ustedes son como un radar de yo no merezco esto no eso es como cuando uno ya ha trabajado tanto en uno mismo que uno dice no 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 este viene acá otra vez a querer estar conmigo viene tiene relaciones sexuales se va no 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 yo ya merezco algo mejor entonces es como que ustedes ya de a poco así es como ustedes aprenden a ver la verdad tal cual pero también es como que ustedes sienten cuando les están mintiendo y cuando no porque como ya tienen tan buena estima hacia ustedes como ustedes ya se respetan entonces ustedes dicen no papacito no mamacita yo merezco algo mejor por eso es que ya no caen tan fácilmente en esas trampas así que trabajar nuestra autoestima es ayudarnos a volver a la fuente primordial a volvernos a conectar con nuestro ser el estado energético número 42 es cuando se empieza a revelar lo oculto acá es cuando uno aprende a ver más allá de las apariencias acá es cuando la clarividencia se está empezando a despertar acá es cuando uno empieza a ver lo escondido lo oculto en qué sentido en el sentido que acá es cuando uno empieza a ver sueños y uno le muestran cosas o uno tenía la intuición de que éste me está ocultando algo raro con esas idas y venidas y pum ves algo una publicación algo que tú dices yo sabía o acá es cuando también empiezas con este proceso espiritual terapias tarot etcétera y empieza a saber cosas o cuando uno cuando ustedes vienen a terapia con uno y uno les dice mira es que de vidas pasadas esto 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 o te sucede esto 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 y empiezas a ver más allá de ajá no necesariamente ojo porque ustedes no se pueden acostumbrar a que una persona le diga las cosas o sea usted no se pueden acostumbrar a que necesito una terapia para que me digan esto no ustedes tienen que aprender a desarrollarse ustedes mismos pero cuando uno trabaja este estado energético es como uno uno aprende como a tener esa fuerza para querer ver lo que hay detrás de las cosas para querer entender más para aquí es cuando uno empieza con esa curiosidad y esas cosas de necesito saber que karma familiar arrastra a mi familia necesito saber con qué estoy arrastrando yo en vidas pasadas necesito ver más allá de porque eso es lo que te va a ayudar a a encontrar la verdad a tener una visión diferente baja a percibir la verdad y ver las cosas como son realmente para poderlas entender cuando uno entiende algo al mitas uno no se desespera uno no entra en incertidumbres uno no entra en eso de es que no entiendo y esos desesperos de que no entiendo no entiendo y qué debo hacer qué debo hacer no se entran por uno en esos laberintos como cuando uno ya aprende a ver las cosas tal cual y como son uno está tranquilo y uno sabe cómo actuar de manera acertada porque se te ilumina tu saber y con eso cuando uno tiene por eso dicen que que la información da poder porque cuando uno tiene la información en las manos tú sabes cómo manejar esa situación y ustedes lo que le están enseñando con esto o sea el proceso es tan enredado la conexión es tan rara esto no se sabe explicar todo es tan raro porque todo es raro que lo que lo que pasa es que te arrinconan a que a todo eso tan raro para que te conectes con los secretos de las cosas para que tú indagues cuestiones y es que al indagar y al cuestionar te lleva un paso a hacer las cosas diferentes antes tú ni se te cruzaba por la mente tomar una terapia tarot y menos hacer regresiones a días pasadas jamás pero entonces miren cómo lo van acorralando a uno a que en medio de toda esta rareza porque no rareza no sé si es la palabra correcta pero si pasan cosas raras que uno no se las explica a uno nunca le habían pasado y uno dice qué es esto pero esa energía te lleva a que descubras más cosas y eso te ayuda a descubrir una meditación eso te ayuda te ayuda a descubrir una herramienta espiritual eso te ayuda a descubrir de que lo que te han dicho en la biblia no es tan así de que lo que te cuenta la historia no es tan así y por eso empiezas a indagar a indagar y por eso se te despierta una curiosidad pero esa curiosidad te lleva un aprendizaje muy bonito cuando cuando uno tiene esas ganas esa hambre de descubrir la verdad de revelar lo oculto nos conecta con un poder muy grande con dios muy 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 grande porque esto es ir hacia el camino de ayudarnos y detectar y ver los secretos espirituales y cuando uno conoce los secretos espirituales al mitas no puede uno puede vivir su vida con absoluta certeza y seguridad sin temor a equivocarse de nada es una herramienta poder muy fuerte muy 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 fuerte porque es pisar seguro con todo lo que hagas ajá ok el estado energético número 43 es esto lo llamo yo como como le pongo como le pongo a esto digamos que lo podríamos llamar desafiando la gravedad porque porque este es un momento de nuestra vida en este proceso de llamas donde acá el ego se sale mucho acá es cuando le puse le puse este nombre desafiando la gravedad porque acá es cuando pasamos prueba tras prueba una tras otra una tras otra una tras otra y uno dice diosito suéltame tantito por favor y suéltame a recreo por favor y acá se va saliendo acá es una lucha acá es cuando más luchamos con el el ego muchísimo 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 porque acá es una lucha literal entre lo espiritual y lo físico entre que estoy mal me estoy mal económicamente pero como logro mantenerme calmada espiritualmente y emocionalmente y mentalmente me estoy estoy mal con mi pareja pero como logro mantenerme bien si estoy pésima en mi relación entonces como es como una situación que te ponen donde lo único que lo de la única manera que lo puedes manejar es con extremos mismos ejemplos que me despidieron de mi trabajo y cómo voy a hacer para pagar todas las cosas en mi casa cómo lo voy a lograr mantenerme tranquila espiritualmente dios mío porque me haces esto entonces es una lucha entre lo físico y lo espiritual y por eso se sale tanto el ego lo que pasa que el ego acá se sale perdón perdón al mitas les dije que estaba con una gripe y sí el ego acá se sale porque acá el ego es como que es una lucha entre lo físico y lo espiritual pero lo físico representa lo imposible y lo espiritual representa lo posible entonces como así eso es como cuando uno volvemos al mismo ejemplo lo despiden a uno del trabajo dios mío pero es que como me quedé sin trabajo como voy a hacer para pagar las cosas de mi casa y mis hijos que voy a hacer que voy a hacer ok y ves imposible imposible encontrar un nuevo trabajo trabajo que por mi edad que es que es muy difícil encontrar trabajo ahora que es que yo lo intenté antes y no conseguí nada no es que no no como voy a conseguir algo ya y yo necesito pagar las cuentas ya entonces ves imposible imposible encontrar un trabajo e incluso hasta un mejor trabajo rápido tú piensas que a lo mejor te va a tocar a lo mejor encontrarás un trabajo pero te tocará acomodarte en lo que salga ajá porque tienes unas deudas que pagar pero tu espiritualidad ese no no tranquila estás ya por la luz nos tienes a nosotros tranquila vas a tener un mejor trabajo tranquila tranquilo no te preocupes pero entonces ahí empieza como esa lucha y por eso uno pasa como por esas pruebas tan desafiantes porque a calmitas es cuando te muestran que los milagros si existen si existen y acá es cuando uno ve los milagros casi que a diario porque acá es cuando uno se queda sin trabajo sin dinero y oh my god sale un dinerito de la nada y puedes pagar algo puedes comprar algo puedes pagar la comida o el banco te dice no mira queremos repactar contigo no te preocupes ta 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 y uno dice ay dios mío o alguien te debía dinero y esa persona resulta que te lo pagó o sea acá es cuando suceden los milagros y tú dices wow dios si es grande dios es bondadoso y dios dios me quita las cosas pero dios también me da cosas dios se compadece de mí porque acá en este estado energético que es cuando pasamos las pruebas más peludas como yo lo digo a casi que nos pegamos a orar casi que todos los días y nunca lo hacíamos ojo que nunca antes en nuestras vidas no lo hacíamos pero como estamos en una situación tan horrible es un callejón sin salida casi oramos y acá es cuando aprendemos a orar pero acá también es cuando aprendemos que las oraciones si son respondidas de manera inmediata y acá es cuando aprendemos a liberarnos de esa opresión de esas dependencias de ay que voy a hacer si no tengo dinero no tengo dinero que voy a hacer que voy a hacer acá te aprendes de que dios si está con uno y que basta con pedirle la ayuda a dios y dios si te la da entonces por eso ya uno no entra en esos estrés de ay me falta un dinerito ya uno después es como que ay dios proveerá yo sé que diosito me va a ayudar él está ahí y si está pasando esto es porque me quiere mostrar algo entonces ya uno empieza a calmarse con esas cosas ya uno empieza a ser más fuerte en estos momentos difíciles en donde todo parece que todo se tambalea en nuestra vida pero pero esto esta situación tiene que ser radical porque esto nos va a producir un cambio radical ok estado energético número 44 acá esto este estado me encanta porque este estado es el juicio yo he hablado en vídeos anteriores de que hemos tenido hemos tenido juicios y nosotros siempre siempre nos hacen como nuestros guías siempre se junta la justicia divina con el juicio en el tarot el juicio es cuando tus guías te están presionando literal presionando a que tomes una decisión y te muevas literal el juicio el juicio el estado 44 que es el juicio y el juicio no es mi buen juicio no el juicio es que tienes unos guías que tienes unos ángeles y te están evaluando te están mirando te están midiendo vara con todo con todo es con todo el juicio el juicio acá nuestros guías nos están observando mucho están viendo como nos manejamos que decisiones tomamos si cambiamos o no cambiamos si seguimos en lo mismo o no y no avanzamos o si le perdimos el miedo salimos de nuestra zona de confort y si avanzamos si si seguimos con los mismos patrones de comportamiento o cambiamos nuestros sistemas de creencia o saca este es un momento donde nuestros guías están viendo si nos desarmaron completamente y cambiaron nuestra posición tan rígida de hacer las cosas porque venimos de una venimos de de hacer las cosas las mismas cosas siempre los mismos errores pensar las mismas cosas y no cambiamos entonces acá es donde nos están midiendo var y dicen bueno vamos a ver si si está así si cambio con todo lo que ha pasado no ha cambiado y y lo que pasa que acá puede suceder dos cosas o tienes la oportunidad de cambiar salirte de tu zona de confort conocerte ajá a ti mismo y llegar a que se te revele un poder muy grande porque es un empoderamiento una fuerza una voluntad impresionante o te quedas te quedas alegando por la vida porque en esa posición de victimismo de por qué me pasa esto a mí porque me pasa esto a mí ajá y acá es cuando empezamos con impulsos agresivos y y nos siguen pasando cosas más difíciles y más difíciles y más difíciles y cada vez más difíciles y cada vez más difíciles porque o aceptas las cosas y cambias o o te enseñan el camino a las malas entonces este estado es bastante crítico porque acá sí depende literal de uno el estado energético el estado energético número 45 es el es lo que yo llamo el poder de la prosperidad acá esta prosperidad tiene que ver con el tema económico literal de qué depende de que tengamos abundancia económica o sea que nos fluya el dinero o que no nos fluya el dinero que tengamos problemas económicos o no tengamos ningún problema económico de cómo nos sentimos emocionalmente como es adentro es afuera almita recuerden esa ley que eso que significa que si yo estoy tranquila adentro o sea si yo estoy tranquila en mi interior con todas mis cosas independiente de lo que esté pasando así tengo un trabajo donde no esté contenta pero digo ay diosito yo me voy a tomar esto como unas vacaciones yo voy a tomar esto como algo temporal yo sé que tú me vas a poner en algo mejor yo voy a hacer un trato contigo yo voy a buscar voy a voy a tirar hojas de vida y tú me vas a poner el trabajo donde tú sabes que voy a estar bien y esto lo voy a tomar temporal y aún con todo lo que está pasando en tu vida tú te sientes tranquila tú te sientes bien ajá entonces lo que va a suceder es que todo eso eso se va a detonar en todas tus situaciones en tu vida va a ser de que pues estés bien en tu trabajo así no te guste pero las cosas te salgan bien de que económicamente estés bien de que las cosas con tus amigos con tu familia pues estén bien y eso se te se te detona afuera entonces uno tiene que pasar por problemas económicos en este proceso de llamas gemelas porque este es como el primer escaloncito de aprender lo que es la abundancia porque es como que uno lo puede palpar físicamente muy bien tangiblemente o sea como que estoy bien y todo me está saliendo bien que rico estoy mal y todo me sale la patada entonces como que tangiblemente visiblemente se puede notar mucho ajá pero también es verdad que pasamos por problemas económicos porque tenemos una muy mal muy mal patrón de comportamiento que nosotros entendemos de que somos felices y tenemos dinero y lo económico pero si no tenemos lo económico no somos felices entonces arriba dicen ah o sea que solamente la felicidad para ti es el dinero ok bueno pues te voy a enseñar que en la vida te puede producir felicidad otras cosas no necesariamente el dinero y por eso te hacen pasar por esa situación los hombres se desesperan mucho con esto las mujeres también pues quien no quien no o sea estamos en un mundo 3 de donde todo se necesita dinero pero los hombres si se desesperan mucho con esto muchísimo pero es que acá también le están esto también es para enseñarnos de que si algo no está funcionando con un trabajo y por eso nos quedamos sin trabajo y por ende sin dinero es porque también es una forma que tienen los guías demostrarnos de que ese no es el lugar donde tienes que estar porque no eres feliz porque a lo mejor se te está deteriorando tu salud de tanto estrés tanto trabajo tanto cansancio entonces no puedes trabajar en tu espiritualidad o sacar tiempito para ti entonces no tienes bienestar en tu vida no te sientes pleno tu creatividad está colapsada y bloqueada porque estás frustrado con ese trabajo donde estás entonces es una manera también de que nos muestran de que la vida sigue y no hay por qué enfrascarnos en eso eternamente hay miles de profesiones miles de talentos miles de trabajos y no tenemos por qué quedarnos enfrascados en una sola cosa el estado energético número 46 es tener certeza al mitas certeza absoluta o sea acá tenemos que evitar caer en dudas en incertidumbres porque eso nos carcome el alma devora la espiritualidad horrible o sea acá porque acá entonces estamos anulando la intuición y estamos volviéndonos netamente mentales la duda nos entrampa en la mente y no y nos metemos en un laberinto muy duro y no somos capaces de salir de ahí y lo que ustedes tienen que entender es que la mente es como el canal la puerta entra donde se filtra las entidades oscuras larvas astrales el alma lo maneja domina lo domina completamente la luz entonces tienen que evitar caer en esas dudas que no no los invada esas incertidumbres que porque ustedes no han conseguido algo eso no significa de que dejen de creer en eso eso es como cuando uno como cuando uno pierde un trabajo y uno dice ay no diosito ay no consigo trabajo pero yo sé que tú me vas a ayudar yo sé que si en este tiempo estoy sin trabajo es porque necesitas que yo me conecte más conmigo misma ta 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 y el hecho de que no tengas ese trabajo ahora no significa que no lo vas a conseguir si lo vas a conseguir pero es que acá también nos están cortando con un patrón de comportamiento que somos impacientes y todo lo queremos ya 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 y ya y rápido y no tiene que aprender a tener más certeza en su vida ya y a reconocer que ustedes ya están obteniendo lo que necesitan aun cuando las cosas no llegan eso se llama fe ajá y eso es el caminar en la vida sin dudas es tomar una decisión y decir sabes que yo estoy clara con la con mi vida si yo Katy hoy en día no tengo un dinero pues yo no tengo duda que mañana lo voy a tener punto punto tengo certeza de eso y por eso se manifiesta rápido acá también se aprende ley de manifestación con eso es aprender a tener convicción seguridad y confianza en todas las cosas ajá y lo que pasa que es que acá la duda ustedes tienen que entender que la duda y la incertidumbre lo llevan unos problemas existenciales el berraco porque es como ay no o sea ustedes se meten o sea ustedes mismos se crean unas historias mentales que yo digo ay dios mio bendito que imaginación porque porque los lleva problemas existenciales porque empiezan hágase de cuenta el mismo ejemplo del trabajo me quedé sin trabajo ay dios mio pero es que si me quedo sin trabajo no me voy a endeudar con el banco no y yo como voy a hacer después para pagar la deuda de ese banco no me van a quitar mi casa yo que voy a hacer dios mio bendito con que voy a comer o sea o sea no ha pasado y ustedes ya se están imaginando toda una película entonces si los lleva unos problemas existenciales duros o con los matrimonios cuando se divorcian y empiezan no pero es que el curia todas las cosas de la casa no y yo en que voy a trabajar no pero es que yo 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 ay que voy a hacer o sea yo no voy a encontrar trabajo es que no y se meten en unas cuestiones unos enredos muy grandes entonces eso les causa a ustedes un conflicto con su espíritu un cortocircuito muy fuerte porque no están teniendo fe no creen les anula la fe así que cuando ustedes estén en los momentos más cruciales de su vida es decir los momentos más difíciles de su vida más se tienen que apegar a la luz pero no no con un desespero de dios mio dios mio no te alejes de mi ayúdame ayúdame no hombre no no porque eso es buscar a un papá que no interés no es decir diosito dame dame entendimiento para yo poder ver claramente esta situación revelame lo que me tengas que revelar dame confianza dame certeza dame seguridad ajá y actúen con tranquilidad con fe con convicción de que lo que está pasando es lo mejor que le puede estar pasando a ustedes en sus vidas en ese momento y que sus ángeles y dios tienen algo mejor para ustedes pero ustedes tienen que aprender a confiar en él ajá a no siempre ustedes tener el control de todo estado energético número 47 acá es cuando uno ya logra una transformación en uno ¿por qué? porque acá es cuando ya estás saliendo del túnel acá es cuando ya estás como como que entiendes muy bien este proceso has entendido todo tus pruebas has recibido mensajes has despertado tu espiritualidad te conectas con tus emociones con toda tu estima te empoderas sabes dominar tu mente miras todo desde una perspectiva diferente porque acá aprendiste a canalizar la luz desde la verdad acá aprendes a ver las cosas como son y acá no entras en carencias ni en vacíos no porque es como que tienes un entendimiento que hasta te ríes de todo lo que pasó y te das cuenta que tienes un poder tú misma para cambiar tu mundo con un chasquido de dedos tan rápido que tú dices wow todo lo que viví todo lo que atravesé no es que mejor dicho no me puede tumbar en la vida y tienes una vida y tienes una visión diferente de tu vida porque reprogramaste tus hábitos porque dejaste codependencias te liberaste patrones de comportamientos negativos porque aprendiste a tener un equilibrio en tu vida y aprendiste que ese equilibrio te lo dio Dios la espiritualidad cambiaste internamente y como cambiaste internamente cambió todo tu mundo todo mejor trabajo mejores parejas mejor o sea todo todo cambia todo todo cambia y acá es cuando tomas conciencia de todo tiene te conoces de pe a pa perfectamente porque entiendes de qué vienes de vidas pasadas cuáles han sido tus errores en qué has trabajado en ti cómo eso se ha manifestado en cambios en tu vida ajá y te sientes más contenta y te fascina meditar ahora activaste todas tus virtudes en ti tienes un proceso interno muy bonito que se nota en todas las cosas de tu vida externamente en todo lo material en todo y y es que acá aprendes a a no cometer los mismos errores de vidas pasadas el estado energético número 48 ay diosito eh almitas acá sufren mucho ustedes porque acá es cuando ustedes están separados de sus llamas acá ustedes están con ese anhelo de que quieren estar con esa persona de que quieren ver a esa persona quieren estar con esa persona hablar con esa persona eh tener relaciones íntimas con esa persona vivir con esa persona tener una vida con esa persona o sea tienen un un apego un desespero por estar con esa persona otra vez por reunirse con esa persona acá pasa que a ustedes les duele en el alma que esa persona los ignore pero les duele en el alma y ustedes no comprenden y no superan eso eso esa forma de ser de cómo es la llama con ustedes de por qué los ignoran a ustedes de por qué los hacen pasar por esas cosas de por qué eh va y viene y eso los mete a ustedes en un conflicto emocional el tremendo y el berraco ajá y y es bien chistoso esto es bien paradójico porque entre más indiferentes esta llama con ustedes esos va y viene esas ignoradas que le pegan a ustedes más quieren estar ustedes con esa persona qué paradójico es esta cuestión o sea yo me pregunto dónde queda el amor propio dónde queda el respeto por uno mismo y y acá ustedes eh bueno les voy a explicar por qué tienen que pasar por esto esto pasa porque ustedes acá tienen acá acá se tiene que trabajar algo que es muy difícil muy muy complicado y es unir las polaridades o trabajar la dualidad por qué porque es o sea es acá se manejan ustedes muy contradictoriamente y lo que pasa es que eso sucede porque ustedes también vienen de vidas pasadas de ser muy contradictorios o sea quieren una cosa pero resultan con otra o sea quieren tener un esposo eh pero el esposo las trata mal entonces como que qué onda o sea es como que arriba dicen a ver a ver a ver esta persona no la entiendo o sea no me gusta mi trabajo pero no te sales de ahí estás casada con un hombre que no eres feliz pero no te divorcias o sea las polaridades son tan tremendas ustedes tienen una dualidad tan tremenda que arriba dicen qué pedo como dicen en México o sea qué onda o sea no entiendo esta persona no entiendo entonces por eso es que ustedes no manifiestan una buena vida porque ustedes no saben qué están haciendo entonces acá se refleja muy fuerte muy 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 fuerte esas dualidades ajá acá ustedes tienen que pasar por eso para que ustedes aprendan a unir esa polaridad masculina y femenina en su psiquis aprendan a unir esa dualidad ajá porque acá es cuando uno dice porque es que cuando uno está en polaridades o en dualidades uno es impulsivo y esos impulsos lo llevan a uno a una desunión ¿por qué? porque eso es estar peleando con la mente y el alma constantemente entonces ¿eso qué es? espiritualmente tener la puerta tener dos puertas abiertas de par en par para el mal y la luz entonces ¿cómo le hacemos? entonces hay un San Miguel entra y dice no mijita venga a ver a ver coordínese coordínese por favor coordínese a ver piensa a ver qué es lo que quiere y el mal entonces te jala el otro bracito y dice no 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 este hombre es bueno a ver vente ay míralo tan guapo no sé qué quédate acá con esa codependencia entonces o sea no se puede trabajar para los dos bandos almita eso es imposible o sea te quedas con un bando te quedas con el otro y con las polaridades y la dualidad es lo mismo o sea o quieres una cosa o quieres otra pero no puedes estar con las dos cosas al mismo tiempo estás en contra de todas las leyes universales en contra de todo por eso es que no te sale nada o sea no puedes no puedes pretender estar aburrida en un trabajo y no renunciar pues no puedes pretender eso y por más que le pidas ayuda a Dios Dios no te va a ayudar porque Dios va a decir no mi hijita usted va a tener que hacerse responsable de eso tome una decisión cuando usted toma una decisión con mucho gusto el universo y sus ángeles van a abrirle el camino hacia eso pero como usted no sabe que quiere porque usted no es capaz de tomar una decisión pues hasta que no la tome mujer se va a quedar atrapada ahí por eso es que los ponen a ustedes a trabajar esas polaridades y esas dualidades a través de esta situación está energético número 49 alegría es increíble almitas yo como en todas las cartas mayas veo que las personas no son felices o sea es que es algo que es una palabra tan común es una palabra tan conocida de palabra porque es de palabra pero es increíble increíble que las personas no aprendan a ser felices en ninguna vida o sea es que una cosa es no ser feliz un momento no sé hoy no estoy contenta pero mañana sí pero vivir eternamente reencarnación tras reencarnación tras reencarnación tras reencarnación y ver que ustedes no son felices eso está muy cabrón muy muy cabrón porque si yo fuera Dios yo diría Dios mío o sea yo puedo hacer con este hijo le he dado tantas vidas y ninguna vida ha sido feliz está muy cabrón de verdad o sea yo me yo me quedo muy honestamente me le quito el sombrero a mi padre Dios honestamente me le quito el sombrero a mis ángeles a los guías a los maestros a a todos porque es terrible ver como una persona es infeliz cada vida y lo peor de todo es que toma por decisión propia porque son sus propias decisiones lo que hace que tenga cierta vida u otra que por decisión propia no quiera ser feliz está más cabrón todavía o sea que autosautaje tan tremendo entonces acá tenemos que pasar por un momento de oscuridad muy fuerte para que nuestro corazón encuentre esa guía ese camino pidamos con toda nuestra alma que queremos ser felices que por primera vez en una vida en una en una experimentemos la felicidad y para eso tenemos que dejar el ego de lado y para eso tenemos que trabajar gratitud ser más agradecidos por lo que tenemos en nuestra vida y no estar pensando tanto en me hace falta esto me hace falta aquello me hace falta aquello me hace falta aquello ajá para tener alegría en nuestra vida tenemos que trabajar más la gratitud si yo Katy quiero ser feliz en mi vida tengo que todos los días levantarme y agradecer por lo que tengo en mi vida con todo lo que esté pasando ajá porque eso es saber trabajar mis emociones ahí uno recibe una iluminación muy bonita también de parte de nuestros guías exaltar a dios en ese agradecimiento bendecirlo y glorificarlo nos nos da como una paz espiritual muy bonita despierta en nosotros una cierta felicidad no sé uno se siente muy bien no se siente demasiado bien y y eso nos ayuda a purgar de a poquito las penitas que vamos trayendo en nuestra vida estado energético número cincuenta y con esto me quedo porque si no me voy a quedar sin voz ya me estoy quedando sin voz almitas suficiente cuando es suficiente es suficiente punto no desgasten más ese chicle ya cuando hay que terminar algo hay que terminar suficiente es suficiente pero para ustedes suficiente nunca es suficiente nunca nunca es suficiente eso que quiere decir que a ver acá hay que aprender a tener una mente más clara acá hay que aprender a ver las cosas como son a mí no me gusta cuando idealizan mucho estos procesos de llama gemela y más cuando y lo voy a denunciar públicamente porque lo voy a hacer lo voy a hacer me preocupa un montón hay una una escuela en Estados Unidos que es de Twin Flames Universe y en 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 Facebook ellos tienen una página de Twin Flames Universe en español y ellos garantizan garantizan que uno si va a estar en unión con una llama gemela si uno hace todos los ejercicios que ellos dicen si uno toma los cursos que ellos dicen si uno lee los libros que ellos escriben y a mí eso me o sea cada quien la verdad cada quien pero el carmazo que se están ganando esta gente es el tremendo porque eso es uno no puede ustedes tienen que entender que en la vida existen libres albedríos y uno no puede por más que uno haga el trabajo espiritual por más que cumplas tu proceso de llama y tu proceso de llama es que es encontrarte a ti misma por eso regresas a la fuente regresas a casa regresas a tu lugar porque es unirte es unir todas tus partes tu mente tus emociones tu espiritualidad conectarte con tus maestros entender quién eres quién ha sido en vidas pasadas te unificas eres una ajá no eres no eres una pieza de una vida de otra vida de otra vida no acá entiendes todo con mucha claridad ajá pero eso no garantiza de que tu llama gemela venga o que haga el mismo trabajo o que avance al mismo ritmo que tú o que incluso cumpla su proceso porque eso es un libre albedrío la persona decide si actúa no actúa si aprende no aprende si sale esas situaciones o no sale y me da de todo cuando esa gente dice que garantiza esas uniones pero me da de todo y lo que pasa es que aunque ustedes sean llamas gemelas ustedes tienen que entender que existen unos contratos sálmicos y hay contratos de llamas gemelas donde en esta vida vienen a sanarse espiritualmente pero no a unirse y si tú le das una lección a esa persona esa persona te da una lección a ti aprende hacen un trabajo interno muy fuerte pero está en cada uno si decide aceptar ese trabajo interno o no si lo hace o no si hace un cambio o no ajá y no todas las llamas gemelas están destinadas a estar juntas solamente vienen a sanar esa rueda kármica que vienen trayendo de muchas vidas y en esta vida vienen a sanar y y acá porque les estoy explicando esto porque acá hay es que acá se conjugan muchas cosas se conjuga eso se conjuga el hecho de que ustedes se confunden ustedes piensan que es una llama gemela y muchas personas vienen conmigo y yo les digo no es una llama gemela es una falsa llama o incluso les digo por ejemplo hoy tuve una una terapia con una muchacha y les decía tú eres una relación kármica y te voy a decir algo tú eres la kármica para él no él para ti así una persona kármica tú y estás pasando por un proceso espiritual te están haciendo un ajuste espiritual porque vienes cometiendo tal error y en esta vida te están midiendo ahora porque no puedes volver a hacer eso entonces ustedes piensan que todo es una llama y y acá es cuando empiezan la mala información de es que es que llevo 13 años en esto y él no cambia y ustedes como saben que es una llama como lo saben porque les voy a decir algo no porque vean sincronicidad en números significan que están en un proceso de llamas eso solamente significa que están en un despertar espiritual y no en un proceso de llamas exclusivamente el que ustedes tengan telepatía que sienten esa persona perdón pero ustedes pueden sentir esas cosas con un alma gemela y puede ser alma gemela kármica o puede ser incluso hasta con una misma persona kármica entonces ustedes como pueden diferenciar eso o sea acá ustedes tienen que saber diferenciar entre lo imposible y lo posible ustedes tienen que saber dilucidar bien tienen que tener la mente clara ajá ustedes también tienen que saber que es una ilusión que es un sueño que es una aspiración y que es lo que si van a realizar o no ¿por qué? porque es que ustedes tienen que tener esto muy claro porque ustedes acá es cuando ustedes pierden mucha energía en algo o entonces pierden mucha energía pensando en esta persona el proceso con esta persona haciendo todo por esta persona y que cómo está esta persona y ustedes cómo saben si esta persona si es una llama o no pero independiente de el tipo de conexión independiente de eso porque en vez de perder tanta energía en una persona en saber cómo está si se ha avanzado o no ha avanzado si se ha hecho no ha hecho no ha hecho no ha hecho porque no enfocan más bien esa energía en ustedes o sea basta el suficiente es suficiente es basta es un basta de los maestros que dicen basta ya o sea ya no vivas más por otros porque es que vienes de muchas vidas viviendo por otros sacrificándote por otros por hijos por un matrimonio por un esposo por unos padres y siempre te dejas de último lugar a ti basta no más no más no más en serio no más ya basta si van a tomar terapias tomen terapias para ustedes tomen una carta maya para ustedes tomen terapia para checarse ustedes cómo están avanzando pero ustedes no saben a mí el pesar que me da digo todo es un proceso y también hay que entender también hay que también hay que ir hacia la verdad está bien cuando toman una terapia angelical y quieren saber qué tipo de conexión es eso es correcto porque las cosas hay que saberlas pero no que tomen una terapia cada mes para checar exclusivamente cómo está la otra persona eso no se hace eso está mal eso está mal eso no es correcto porque eso eso deberían utilizarlo más para ustedes cómo estoy yo Katy me da un pesar cuando vienen donde a mí y lo primero que preguntan es cómo está la otra persona qué pesar que gasten ustedes ese dinero para ver cómo está la otra persona en vez de utilizar ese dinero para ver ustedes cómo están entonces basta hábranse a otras cosas tienen que tener más elocuencia en su vida tienen que aprender a tomar decisiones más acertadas a entender de que ustedes vienen cometiendo muchos errores y en esta vida les están concediendo el perdón de sus errores pero sí tienen que hacerles ver qué es lo que vienen cometiendo para que no lo vuelvan a hacer ajá y liberarse de esas tentaciones que los está encalillando en vidas con dolor y dolor y repiten el mismo dolor y repiten el mismo dolor entonces si ustedes vienen de vivir una situación porque ojo al mitas los karmas se repiten las vidas que se tengan que repetir y si a usted las tomó 50 vidas pues mi amor 50 vidas viviste lo mismo entonces si ustedes es decisión de ustedes que en esta vida repitan la misma historia con esa persona o ustedes digan no más necesito cambiar de dirección y cambien de dirección y por eso un suficiente es suficiente basta de la misma historia para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes por eso tienen que pasar por este proceso que es duro al mitas con esto los dejo recuerden que estoy haciendo terapias solamente quedan como dos si no estoy mal solamente quedan como seis días libres de terapia en junio y recuerden que de ahí cierro agenda porque ya nace bebé milito entonces en julio ya no trabajo así que aprovechen los que alcancen ya tener terapia porque la agenda ya está cortita 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 Emilio va a seguir dando terapia entonces más fácil si quieren pues reservarle a Emilio las terapias pero yo ya estoy cerrando mis agendas de hecho por el momento no estoy haciendo ni preguntas ni solking solamente estoy haciendo los solking a quienes pagaron su plan de 12 meses y ellos sí los van a tener cada mes sagradamente pero así como que los que quieran pagar ahora solking lo tengo cerrado ese servicio las preguntas también solamente estoy con terapias pero solamente quedan las últimas dos semanitas de junio julio ya está cerrado y en agosto voy a ir tanteando a ver qué tal me voy manejando con mi bebé a ver cómo para conocerle sus tiempos su personalidad todo ahí voy viendo si habrá agenda o no habrá agenda almitas así que el que alcanzó alcanzó porque ya conmigo quién sabe hasta cuándo y con Emilio si pueden reservar ajá así que los quiero mucho les mando muchas bendiciones recuerden que pueden reservar sus terapias en la página web www.alasdeangeltarot.com los quiero mucho almitas les mando muchas bendiciones nos vemos en un próximo vídeo